hola cómo están amigos constructores amigos constructoras niños y niñas a lo mejor constructores y constructoras el día de hoy vamos a enseñar cómo tenemos que manejar nuestra nuestra espátula para aplanar áreas de esquina a pared con este con pasta y vamos a hacer de esta manera de esta manera tenemos que aplanar o usar la pasta para poder este dejar a las superficies lisas de cualquier pared vamos así pasamos así y así pueden ver que cualquier línea perfecto para ponerle un poquito más la espátula se borran las líneas también no se preocupen mucho porque siempre siempre tenemos que fijar el último pero esto para que de esta manera no dijimos mucho tratando de no dejar muchas líneas muchos bordos no vamos a fijar mucho de hecho la mayoría de nosotros constructores no nos gusta fijar paredes por muchas razones por el polvo y todo eso por eso es muy necesario que dejemos nuestras paredes lo más lisas que podamos como esta forma aplanar la pasta lo más que puedan para que no tengan muchos perfectos o líneas no tengan miedo de hecho este con práctica pues van a poder llegar a pachar lo que ustedes quieran hasta un pastel a lo mejor hasta un pastel a lo mejor ten en cuenta no tengan miedo usar la espátula presionen 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 y presionen dato muy importante la pasta que hagan no tiene que estar muy aguada tiene que estar entre en un término medio porque si está muy aguada no podrán este no podrán trabajarla y van a dejar más líneas lo mismo si está muy dura pues obvio que se les va a secar más pronto y no van a poder trabajar tiene que estar en como entre medio ni tan dura ni tan este ni tan aguada bueno de esta manera pues sin miedo presionamos y presionamos de esta manera va tomando forma y de esta manera vamos tapando todo los desperfectos y de hecho esta pared que estoy ya pachando realmente tenía muchos defectos y también es que pues eran unas reparaciones de unas pipas de unos plomeros que dejaron de esta manera seguimos aplanando pero de esta manera pues yo les enseño como tenemos que pachar cualquier área que tengamos que queramos alisar seguimos así quitamos accesos y donde necesitemos un poquito más pues presionamos un poquito más ok ahora me hace un poquito falta aquí miren recuerden presionen presionen no tengan miedo miren todos estos accesos se van de esta manera así le tenemos que hacer vamos a quitar aquí acceso y listo vamos del otro lado también vamos a quitar acceso 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 Vamos un poquito más por aquí Y aquí Y bueno, de esta manera nos tiene que quedar No sé si alcanzan a ver que está ya bien plano Tenemos que esperar a que se seque para darle la lijada Y después de la lijada nos va a quedar espectacularmente muy plano Y de esta manera nos tiene que quedar Se pueden dar cuenta que está muy plano, perfecto ya después de la lijada Bueno, espero que este video les haya ayudado de mucho Para saber cómo aplanar esquinas o paredes Y cómo aplicar la pasta y usar la espátula Bueno, nos vemos en otro video Muchas gracias, esto fue XFL Junior Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!